Las calles de la ciudad de Oaxaca de Juárez al menos un 80% presentan baches por consecuencia de las lluvias o por la mala calidad del material con las que se pavimenta. Los más afectados son los automovilistas a los cuales les causa deterioros en sus vehículos motorizados. Ante esta situación, MVM Televisión constantemente ha hecho llamados a las autoridades municipales sin que se vea ningún resultado ni el interés de reparar las calles y aunque las autoridades han señalado que no compondrán porque no ha pasado la temporada de lluvia, lo que implicaría un gasto innecesario. Autoridades municipales han declarado que para hacer un recarpamiento total de las calles se necesita una inversión superior a los 600 millones de pesos. A unos días de que se lleve a cabo el Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio, no se han visto resultados ni avances favorables en el bacheo de las calles de la ciudad. La ciudadanía es la más afectada ante esta situación y al preguntarle su opinión al respecto, esto fue lo que señalaron. Pues de que es tan desastroso, están causando mucho daño a los carros sobre todo. Creo que son lamentables que en Oaxaca haya mucho tipo de baches y que le está afectando a la ciudadanía y a los que transitan libremente dentro de las calles de la capital. Con Imágenes Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.